El próximo 28, 29 y 30 de septiembre se realizará el octavo encuentro de memorias en la ciudad de Riuacha, en La Guajira, en donde participará Jaime Blanco Maya con el fin de intercambiar experiencias entre responsables y afectados para la elaboración de propuestas en miras hacia el nuevo escenario en que se encuentra Colombia. Todo esto hacia la construcción de Paz Total. Luis Ángel Mejía Montero, autoridad del resguardo Coguimalayo-Aruaco, Comunidad El Limón, el día 12 de septiembre del 2022, dirigió al señor Jaime Blanco invitación a participar en el octavo encuentro de memoria en la ciudad de Riuacha, La Guajira. Este evento tiene como finalidad la reconstrucción de la memoria del pueblo huigua y el encuentro con muchos otros pueblos hermanos de la región Caribe, que permita avanzar en discusiones en clave de la construcción de la propuesta de paz global territorial. El encuentro de memorias, que se realizará los días 28, 29 y 30 de septiembre del 2022, no ha contemplado en ningún momento algún tipo de acto de perdón o reconciliación que involucre al señor Jaime Blanco Maya frente a las víctimas de las AUC. Todo lo contrario, la razón por la cual fue invitado es porque se busca un intercambio de experiencias entre responsables y afectados para la elaboración de propuestas en miras del nuevo escenario, en el que se encuentra Colombia hacia la construcción de una paz total. Dentro del octavo encuentro de memorias, tampoco se ha contemplado algún tipo de actividad que involucre el caso Drummo en la región Caribe. Hemos cruzado ríos, selvas y cascos urbanos, escuchando las voces de quienes le apuestan a la paz. Hemos buscado respuestas en las distintas verdades y memorias que muchos llevan adentro. Nos hemos preguntado sobre cómo sanar aquellas heridas que ha dejado el conflicto, cómo proteger la vida afectada por la violencia, el miedo y la pérdida de confianza. En sus cuentos hemos encontrado también amor y esperanza, logrando romper la cadena de odios y rencores, demostrando que el derecho restaurador y la justicia transicional son fundamentales en la construcción de una nueva Colombia. De frente hemos tenido la posibilidad de mirar la parte más humana de cada uno y sobre todo de imaginar un futuro diferente, de escribir nuevamente la historia, la nuestra, la de nuestros ancestros y la de quienes vendrán.